Continuamos de Pisa y Corre informándoles sobre todo lo que está ocurriendo en estos momentos en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Autoridades rusas amenazaron con reprimir cualquier manifestación no autorizada contra la operación militar en Ucrania. El comité de investigación señaló que las personas que participen en concentraciones sobre la tensa situación en materia de política extranjera, así fue como se refirieron a este evento, o en enfrentamientos, se exponen a ser perseguidos judicialmente. Tras la invasión rusa, el presidente de Ucrania anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Moscú. Y en más información de la operación militar, el ejército ruso señaló que destruyó 74 instalaciones militares en Ucrania. El ministerio ruso de defensa refirió que tras los ataques aéreos quedaron fuera de servicio 11 aeródromos. Además, se reportan combates en una base militar cerca de Kiev. En Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que la ofensiva durará el tiempo que sea necesario en su función de sus resultados y consideró que la mayoría de los rusos van a apoyarla. Y vamos hasta la Embajada de Ucrania en la Ciudad de México con mi compañero Rodolfo Dorantes. Rodolfo, ¿qué tal? Buenos días. Gracias, qué gusto saludarte. Muy buenos días, Pamela. Poncho, efectivamente, nos encontramos aquí en la Colonia Lomas de Chapultepec. Precisamente es la cuarta sección ubicada en Francisco de la Croix y Boulevard de los Virreyes en la Colonia Lomas de Chapultepec, donde podría darse el caso en que lleguen ucranianos radicados en nuestro país, sobre todo para hacer muestras de apoyo y, por supuesto, hacer un llamado para que se hace este ataque. Quiero comentarte que esta embajada ha condenado también estos ataques. Y precisamente hoy, alrededor de las 12 de mediodía, esta embajada está invitando a los periodistas acreditados a una conferencia de prensa donde la embajadora compartirá la información más actual alrededor de la invasión a gran escala de Ucrania, según lo ha mencionado en su Twitter. Quiero comentarte que hasta este momento se mantiene un operativo discreto, el que mantiene Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, donde son elementos del destacamento de embajadas los que se encuentran aquí afuera de este lugar, precisamente resguardando esta embajada de Ucrania en México. Lo que tenemos que informar, reitero, hasta este momento no ha llegado algún tipo de manifestantes, personas radicadas de Ucrania en México, pero se mantiene este operativo, Pamela. Estamos al tanto. Muchísimas gracias. Buen día. Hasta luego. Buen día. Y mediante su cuenta de Twitter, el canciller mexicano Marcelo Ebrard describió México rechaza el uso de la fuerza, reitera su llamado a una salida política al conflicto en Ucrania y respalda al secretario general de la ONU en pro de la paz. También precisó que los mexicanos que viven en Kiev se encuentran bien. Y en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, México hizo un llamado al diálogo en la crisis entre Rusia y Ucrania. México respalda todas las declaraciones del secretario general e insta a las partes a hacer uso de los buenos oficios que el secretario general ha ofrecido. El presidente de México declaró esta misma mañana que no aceptamos que un país invada a otro, ya que es contrario al derecho internacional. En la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la crisis entre Rusia y Ucrania. En términos de política exterior, nos vamos a seguir conduciendo, promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión. No estamos a favor de ninguna guerra. México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias. El presidente Andrés Manuel López Obrador está en nuestra Constitución, en el artículo 89. Es un principio de política exterior.